Continúan las jornadas de limpieza en el puerto petrolero. En esta oportunidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, de la mano con la administración, han desarrollado una jornada de desinfección en las instalaciones del Batallón de Artillería Nueva Granada. Se recalca que estas actividades de limpieza continúan en diferentes puntos de la ciudad, buscando proteger la vida y la salud de cada uno de los ciudadanos en el puerto petrolero.